Y orgulloso de ser trintense Medallista de plata Richard Thompson de Trinidad y Tobago en los pasados Juegos Olímpicos Carril número 3 A San Papáu y muchas gracias por acompañarnos A través de TNC Deportes 1 que se une a la señal que les hemos llevado a través de TNC Deportes 2 Gabriel Sánchez y José Manuel Guillén en esta tradición a quien es el campeón de Atenas Que salió en 4 años por dar doping Tyson Gay Así es, ahí tenemos No, fue Garfield, perdón, fue Johnson y Garfield Gay poseedor del récord mundial antes de que llegara Bolt Ahí tenemos de todos modos un poderío, un poderío estadounidense, un poderío jamaiquino Y no se dejan afuera Trinidad y Tobago Y ahí tenemos también a otro gran Sean Bill Martínez El holandés que se metió a la final de los 100 metros Campeón mundial, campeón de Jamaica, Johan Blake Aquí está el hombre que les comentábamos que quiere regresar por una medalla de oro Eso es para lo que ha trabajado Justin Gatling Aquí está Justin Gatling, Usain Bolt en el carril número 7 Campeón de Beijing No pudo repetir por una salida en falso El campeonato mundial posee el récord de 9'58 y 9'69 el récord olímpico Ryan Bailey, el tercer lugar de los Estados Unidos Ahí vimos a Justin Gatling, desesperado ya por arrancar, desesperado por estar dentro de los primeros planos Y cada uno está ya con la euforia, la adrenalina la tienen antes de correr Récord nacional que consigue en las semifinales Churandi Martina, campeón europeo Antes representando a Antillas Holandesas Hoy representando a Holanda Aquí están los ocho participantes En esta final de los 100 metros ¡Qué respuesta del público! Ante la mirada, un Blake que lo ve muy tranquilo Sabe lo que ha hecho después del campeonato mundial Y que lo llevó un ascenso impresionante a Johan Blake El trabajo de cuatro años reducido en menos de 10 segundos Puede ser hoy una carrera histórica Puede ser la primera vez en Juegos Olímpicos Y en una carrera de 100 metros Que todos los participantes bajen de los 10 segundos Así es, ahí tenemos Thompson, Powell, Gay, Blake, Gatling, Bull, Bailey y Martina Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho No, 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 no Ah, sí Sí Qué competencia de que ha tenido Nuevo récord olímpico Johan Blake Que vives milena a romper Usain Bolt 9'63 Nuevo récord olímpico El que está dejando Bolt Irá a los 200 metros también por el récord mundial Marca personal para Johan Blake con 9'75 Tercer lugar para Justin Gatling de los Estados Unidos Ahí tenemos 9'66 rompiendo el récord, el récord olímpico Bolt y Blake atrás con 9'75 y Justin Gatling con 9'79 Así se quedan las medallas Las medallas olímpicas oro, plata y bronce Qué cierre el que tuvo Johan Blake para quedarse con la plata Powell se queda afuera, Jamaica que buscaba el 1, 2, 3 A San Pablo Powell no lo vimos en su mejor momento en estos Juegos Olímpicos Y el público, más de 80 mil personas Se le entrega al medallista de oro Al que repite con esta medalla Al hombre más rápido en el mundo Usain Bolt Ahí tenemos precisamente a Usain Bolt Que en los últimos metros definió Definió la supremacía jamaiquense Cualquier cantidad de banderas de Jamaica Las que hemos visto en el estadio Y va de inmediato al festejo Con la delegación de Jamaica Bolt Aquí está Gatling que regresa a una medalla olímpica No fue la de oro Pero regresa después de todos los problemas Que ha tenido a la medalla de bronce Ahí la celebración y sobre todo el trabajo que ha tenido Glenn Mills Con Jamaica Azafa Powell buscará el redevo 4% No estará participando después de una lesión en los 200 La fiesta es para Johan Blake Y para Usain Bolt Así es, Azafa Powell no se suma No se suma a la gloria de Jamaica Es algo muy raro que está pasando ahorita Porque los tres jamaiquinos Vemos que tiene todo La foto es ahí Vemos nuevamente la repetición Estamos viendo que después de los 50 metros Imprime mucho mayor fuerza Estamos viendo que se queda ahí A Azafa Powell Así es La misma lesión que tuvo en el selectivo de Kingston Es la misma lesión que tiene hoy Azafa Powell Ahí es donde se resiente Ya no puede seguir con la competencia Iba bien en ese ritmo con el trinitario Richard Thompson Y Bolt Ahora sí imprimió todo al final Un hombre que puede dar Creo que todavía más Así es Estamos viendo que ahora sí Mete la cabeza Ahí está el Fotofénix Mete la cabeza Estamos viendo ya también la segunda parte Donde Johan Blake También